La Casa de la Juventud de Torrijos organiza el primer campamento urbano para jóvenes de 14 a 16 años con un coste de 20 euros. Hay dos plazos, el primero que es del 2 al 13 de julio y el segundo que será del 16 al 27 de julio. Por la mañana tenemos actividades un poco más como talleres y juegos en general. Allí en la Casa de la Juventud también dentro que tenemos un patio. Y luego por la tarde con otros monitores compañeros tienen actividades de deportes. Vamos a venir dos días a la piscina y hoy tocaba juegos en el césped. Y luego tenemos un partido de baloncesto dentro de la piscina y del agua para que se refresquen un poquito. Los niños tienen el planning de por la mañana y por la tarde pero pueden venir a las actividades que quieran. Si algún niño por la tarde no puede venir porque son de la comarca, entonces a algunos padres no les pueden traer. Pero por lo general hasta lo que llevamos de campamento han venido todos a todas las actividades. Luego vamos a preparar también un taller de postres para el último día, para hacer la fiesta. También vamos a preparar un musical. Hay un poco de todo porque como a cada niño le gusta una cosa queremos un poco satisfacer a todos y que todos estén a gusto. Esto es una forma de que las vacaciones de verano sean divertidas y llenas de aventuras para los más jóvenes. ¡Gracias!